La cooperación internacional puede estar en manos de mucha gente. La decisión de dónde se coopera y con quién, en ocasiones, responde a intereses políticos o económicos. Los poderes públicos y la ciudadanía deben participar de manera conjunta para poder ser más eficaces y atender las necesidades de quienes más lo necesitan, de grupos de la sociedad excluidos y marginados. La cooperación autonómica permite una diversidad y riqueza poco común. Desde la cooperación local y autonómica se permite una relación más directa entre los poderes políticos y representantes de la sociedad civil. Las ONGD somos un instrumento de la sociedad para generar cercanía, experiencia y lazos de solidaridad con otros contextos, con otras realidades. Nuestra conexión con la ciudadanía ayuda a que nuestra cooperación tenga un mayor impacto allá donde más se necesita.